Buenos días, hoy vamos a hacer un papalote de águila Vamos a tratar de hacer este papalote Vamos a empezar Ya tenemos el modelo del águila Pero nos falta una pintura Ahora ya nomás vamos a ponerlo en plástico En esta ocasión vamos a hacerlo de color azul Ya tenemos el plástico Este plástico viene doble Así que es fácil Ponemos el molde Lo vamos a rayar Ya nomás lo marcamos Ya marcado, retiramos el molde Ya nomás lo vamos a recortar Ya tenemos cortado el papalote Entonces ahora ya nomás Hay que instalarle los popotes Yo siempre uso popote de escoba Porque es muy liviano Y muy fácil de instalar Así que hay que ponerlos Y ahorita vamos a ver Cómo nos queda Vamos amarrando aquí los popotes Para estar ahorita Ahorita al final les paso las medidas de los popotes Para que sepan que medidas son los popotes Pues es que la medida Es al molde que hagas Entonces no es No hay una medida pues especial Yo creo que la medida es La medida de tu molde Ahí está Esto los hicimos así Porque hay que Hay que doblarlos Ya le estamos terminando De poner los popotes Es sencillo Los popotes son sencillos Ya está terminado Ya le pusimos los tirantes Ya está listo Ahora vamos a ver Si vuela Vamos a ir al parque A ver si podemos volarlo Ahorita estamos aquí en casa No tenemos cubrebocas Pero lo mismo Pero ahorita vamos a ir al parque Y ya A ver si hay aire para poderlo volar Y ya está listo Ya está listo Toda la época y ya está listo Y ya está listo Que la Lieber Huah El ¿Cuál es el objetivo de la ciudad de Bogotá? No, 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 no